Hola Pica, mi nombre es Anaí Reisle Mamani Fernández, soy tricampeona sudamericana de ajedrez. En representación de Bolivia, Anaí Mamani. Bueno, yo inicié en este deporte a mis 11 años, fue mi papá, Israel Mamani, quien me enseñó las cosas básicas del ajedrez, como los movimientos de las piezas, las casillas, y bueno, fue el que me dio ese interés para empezar en este lindo deporte. Posteriormente me llevaron a la asociación departamental de ajedrez en el estadio, donde ya empecé a dar mis primeros pasos. Ya empecé a practicar después de manera autodidacta, empecé a leer libros, jugar por internet, y también uno que otro amigo del ajedrez me ha estado colaborando para que yo mejore mi juego. Me gustó mucho el ajedrez porque yo veía los movimientos de las piezas y pues me parecía algo tan interesante. Me imaginaba cómo dos bandos podían combatir y los movimientos de las piezas también me parecían algo tan singular. El movimiento de los alfiles, por ejemplo, como unas... Yo los veía algo así como unas espadas ahí que podían hacer algo tan fuerte en el tablero. Durante mi carrera ajedrecística he obtenido varias alegrías. Soy multicampeona nacional de las diferentes categorías, empezando desde la categoría sub-12, que fue prácticamente desde donde empecé a jugar ya ajedrez. También soy tetracampeona nacional sub-14, campeona nacional sub-16, y actualmente soy campeona nacional sub-18. Esta medalla la obtuve en los Juegos Sudamericanos Escolares Medellín. En tablero individual obtuve la medalla de oro, la medalla de oro, y por equipos obtuvimos la medalla de plata. Esta medalla la obtuve en el Sudamericano en Chile, medalla de oro en la modalidad Blitz. Aquí está la medalla de los pluris. Soy ahorita la... soy tricampeona nacional de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Le gané a la campeona colombiana, que fue campeona mundial. También le gané a una de las jugadoras más fuertes de Berú, quizás la más fuerte, Missy Caballero, que es muy reconocida a nivel Sudamérica. Por ejemplo, en los Juegos Sudamericanos Escolares en Medellín, cuando salí campeona, fue algo tan bonito, levantaron la bandera así, la bandera de Bolivia. Una doctorita que nos estaba apoyando me grabó, y ese video nadie lo ha visto, pero es un video así, parece como esos videos históricos, así muy bonito. Este reloj sirve para marcar el tiempo en el que cada jugador utiliza para realizar sus jugadas. Ahora les voy a enseñar uno de los hakemates más rápidos que se puede realizar, que es el hakemate del pastor. Empezamos con la jugada 4, perdón. El rival tiene que contestar con él misma. Cuando jugamos al fin, tenemos que ver lo que uno puede jugar al rival. Lo que normalmente puede jugar es caballo, jugamos dama apuntando el peón, y es la idea del hakemate del pastor, capturar a K. Si el rival se desconcentra y puede jugar peón, ahí es donde realizamos el matemate del pastor, capturando en F7 y el hakemate del pastor no puede capturar porque está defendido con el alfil, ni hacer rey, porque la dama igual estaría amenazando. Quisiera agradecer a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, que siempre andan apoyándome para que yo mejore cada día. Agradecer al padre director de mi colegio, Miguel Chubirú, y al director Mario Castrillo, que siempre me andan alentando a seguir cada torneo. Y a mis profesores, mis compañeros, que siempre me andan motivando día a día. Por lo tanto, el ajedrez es ciencia, es un arte y es un deporte. Y por eso yo también quisiera invitar a todos los jóvenes, niños que nos están viendo, a que le den una oportunidad al ajedrez, porque es quizás el deporte más completo que podemos encontrar. Si quieren practicar otro deporte, háganlo, pero siempre tengan una meta, y esfuércense para lograrla. Jaquemati. Chao, pica.